En la puerta vamos a ver un monograma donde se aprecian tres letras. La J de Junta, la E de Económico y la A de Administrativa. Y en este gran salón, por decirlo así, que sus orígenes fue como un barrio interior, podemos apreciar un conjunto de banderas. Las mismas son dejadas por los mandatarios que visitan nuestra ciudad y es una forma de dejar su sello en nuestra ciudad. Si miramos hacia arriba vamos a ver que el techo es de material. Y yo recién les hablaba de un gran patio. En sus orígenes esto era una gran claraboya que por incidencias de tiempo fue sustituida y solo se conservaron esas ventanas pequeñas para que entrara el uso natural. Continuando con el recorrido, al final nos vamos a encontrar con el Salón de Honor. Salón de Honor que lleva el nombre del doctor Ursino Barreiro. ¿Saben por qué? Porque el doctor Ursino Barreiro fue el primer intendente departamental y en honor a él este salón lleva su nombre. Ya dentro de lo que es el Salón de Honor, donde se realizan todo tipo de actos protocolares, pero además bodas civiles, que eso es muy reciente, podemos apreciar en primer plano lo que es el escritorio y el sillón que usó el doctor Ursino Barreiro cuando fue intendente de nuestro departamento. Más arriba podemos apreciar un cuadro de Manuel Rosé que está representando justamente ese 25 de agosto de 1825 cuando nuestra ciudad se declara la independencia nacional. A mi derecha vamos a encontrar una tinta, un cuadro de Nín González que recuerda la instalación del gobierno provisorio ese 14 de junio de 1825. Y si vengo hacia mi lado izquierdo, bueno, un gran personaje de la historia, José Francisco Moriño Redondo, primer conde de la Florida Blanca, un título que el rey Cabo III de España le otorga por los servicios prestados. En 1809 el Cabildo de Montevideo nombra a nuestra ciudad como Villa de San Fernando de la Florida Blanca y de honor a este ilustre caballero. El conjunto de sillones fue una donación de Gallinal que fue también intendente de nuestro departamento de estilo inglés, de proporciones importantes hacen de este salón realmente un espacio exquisito. Gracias.